Hoy vamos más allá de la noticia, con entrevistas que analizan nuestra coyuntura, porque la democracia se construye con el libre pensamiento, con un periodismo que promueve cambios, porque juntos vamos, directo al punto. Todos los miércoles a las cinco de la tarde, por Radio Darío. Damas, caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Llegamos a miércoles 10 de marzo del año 12.021. En esta oportunidad les saluda Francisco Torres Tapia de Radio Darío para presentarles este segmento directo al punto que llevamos a través de nuestra plataforma en Facebook Radio Darío 89.13, pero que además a esta hora usted también puede escucharlo a través de nuestra frecuencia. Radio Darío 89.3, o bien en nuestro sitio en la web www.radiodarío89.13.com. Estamos a mitad de la semana. Este lunes se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, en donde vimos la cuarta aparición en público de Daniel Ortega, quien entre otras cosas ha señalado que a la mujer no debe tocársele ni con el pelo de una rosa. O bien que en nuestro país existe respeto a la libertad de expresión. Sin embargo, las documentaciones periodísticas a partir de abril del año 12.018 dicen en lo contrario. En otros temas, esta mañana de miércoles, la Alianza Universitaria Nicaragüense, una organización de jóvenes estudiantes que están dentro de la Alianza Cívica y que ahora conforman otro bloque de oposición, lo cual es la Alianza Ciudadana, presentarán a un precandidato o presentaron a un precandidato a la presidencia. Esta tarde nosotros vamos a hablar con Alex Aguirre del sector estudiantil juvenil de la Unidad Nacional Azul y Blanco y también conversamos con María Laura Alvarado de la Plataforma Nacional Juvenil. ¿Cuáles son las oportunidades que tienen los jóvenes para aspirar a la presidencia de nuestro país o bien otros cargos importantes? Este tema lo conversamos con ellos. Por eso le damos la bienvenida a este programa Directo al Punto. Primero explíquenos en qué consiste la Agenda Juventudes. María Laura, te doy la palabra a vos, luego seguimos con Alex. También esta es una propuesta política que, como bien dije, contiene las propuestas que cuando esperamos se puedan materializar a través de cada uno de los espacios de incidencia, que como jóvenes estamos, espacios como la Unidad Nacional, la Coalición Nacional, Movimiento Campesino, PRD y las distintas estructuras juveniles que participaron en la construcción de esta agenda. Ahora, Alex, hay una gran cantidad de jóvenes que no están organizados, posiblemente entre las edades de 16 a los 29 años, pero también reconocemos que existen distintas organizaciones juveniles que están dentro de los sectores de oposición política en Nicaragua. A ver, ¿cómo acercarse a estos jóvenes y conocer sus demandas? La Agenda Nacional de Juventudes, por ser una propuesta plural, común, horizontal, desde la juventud, ha sido construida e impulsada por un sinnúmero de organizaciones juveniles y un sinnúmero de jóvenes dentro de esas organizaciones juveniles. Pero además de eso, hemos abierto una plataforma online donde puede cualquier tipo de joven que no necesariamente esté organizado o que no necesariamente esté organizado en una organización de oposición, que puede ser una organización eclesial, una organización deportiva, cultural, religiosa, o un joven que esté en su casa y aún no se ha involucrado en nada, pero quiere aportar a estas propuestas. Entonces, la plataforma online se llama somosjuventudes.org. En somosjuventudes.org hay dos mecanismos para poder aportar a la Agenda. Se puede entrar a la web. En la web hay una gran cantidad de espacios donde se puede aportar sobre cada uno de los ejes, pero también hay un formulario donde se pueden enviar unas propuestas más concretas. Hemos abierto este espacio de consulta plural porque creemos que hay muchos jóvenes, como lo acabas de decir, hay jóvenes que no necesariamente están organizados, pero quieren y pueden y tienen las capacidades, habilidades y las propuestas para incidir y tener un cambio radical a las políticas públicas de juventud y es necesario tomarles en cuenta. Entonces, ahí está, somosjuventudes.org como la plataforma plural de consulta. Invitamos a todos los jóvenes que nos están escuchando y viendo a través de los medios de radioario para que puedan aportar a este proceso. María Laura, a través de esta iniciativa, ¿ustedes se están acercando a estos jóvenes que no están organizados o están pretendiendo que ellos, a través de la plataforma que ustedes han creado, se acerquen y hagan una propuesta? María Laura, explico esto porque existe un estereotipo. A ver, de pronto organizaciones juveniles que están en Alianza Cívica, que están en la UNAP o están en organizaciones políticas, se han creado barreras para no crear unidad dentro también de los jóvenes. ¿Cómo explicar esto? Bien, primero, nosotros siempre hemos hecho la invitación desde el día 26 de febrero que se hizo el lanzamiento preliminar del documento, se ha hecho la invitación a través de nuestra página web y también de nuestras redes sociales. Sin embargo, también como jóvenes nosotros hemos coincidido en este documento porque ha pesado más nuestras coincidencias, nuestras similitudes, las mismas ideas y propuestas que podamos tener y plasmarlas a través de un consenso en este mismo documento. Así que, como te decía, en este documento hay estructuras juveniles pertenecientes al movimiento campesino, estructuras juveniles pertenecientes a la coalición nacional, a la unidad nacional, a la propia Alianza Cívica, a partidos, a jóvenes de territorio de los partidos políticos de C por L o del PLC también. Este, una agenda plural, como ya muy bien lo dijo Alex, en donde están convergiendo varias de las ideas y propuestas que jóvenes organizados en distintas estructuras están plasmando en un solo documento. Ahora bien, también dentro del proceso metodológico de la agenda nosotros realizamos grupos focales en donde se invitaron a jóvenes organizados y a jóvenes no organizados. Así como también se hicieron entrevistas personalizadas a personas que han estado trabajando en temas de juventudes. Y hasta el momento llevamos una consulta de aproximadamente 1.200 jóvenes en donde también se han hecho consultas para seleccionar cada uno de los videos, de los colores que usamos dentro de la campaña de Somos Juventudes. El logo, el slogan y todo lo que contiene la campaña fue altamente consultado y ahí se abrieron espacios de consulta a través de nuestras redes sociales, a través de la red social de Asociación Cívica por la Democracia o de Plataforma Nacional Juvenil y Movimiento Cívico 19 de Abril, que son una de las páginas que más hemos estado promocionando todo lo de la campaña. Entonces, a través de estas plataformas es como los jóvenes organizados y también los no organizados que han participado dentro de cada proceso de consulta y grupo focal que hemos hecho, ellos de esa manera han interactuado y vertido sus ideas que son plasmadas dentro de la agenda de juventudes. Hace poco estábamos en un webinar en donde, de hecho, a través de este webinar nosotros pudimos interactuar con los jóvenes que estaban escribiendo y varios de ellos fueron invitados justo en ese momento a participar de nuestras consultas. Uno hablaba de inserción económica, otro estaba hablando de arte, cultura y deporte, que a fin de cuentas son ideas que tienen que ser, que son, mejor dicho, incluidas dentro de la agenda nacional de juventud. Así que esta es una de las maneras en cómo los jóvenes no organizados puedan participar dentro de estas consultas. Me gustaría preguntarles a mí cuán difícil ha sido para ustedes, una vez que nace esta plataforma, poder acercarse a las y los jóvenes que están en los departamentos, reconociendo que hay mayor participación o incidencia, por supuesto, en la capital Managua. Pero si delimitamos este tema, cómo acercarse a los jóvenes en El León, cuando reconocemos que es una ciudad un poco compleja de tener acceso, primero por la represión que existe en esta ciudad, en cómo reunirte. Sabemos que existen distintas formas de hacerlo a través de plataformas virtuales, pero ¿cómo está respondiendo la juventud en los departamentos para con esta iniciativa? Hemos sido conscientes de que la virtualidad no nos resuelve todo. Tenemos que ir a los territorios directamente, porque hay jóvenes muy rurales que no necesariamente están, primero, acostumbrados a estar dos horas en una sala Zoom. Y segundo, que la interacción en lo presencial no es igual que en lo virtual. Podés tener un mayor acercamiento, una mayor comprensión, un mayor hermanamiento con esas otras juventudes que son iguales a nosotros. Otras necesidades por todo el entorno rural en el que viven. Y no solamente en Occidente, en la costa Caribe Sur, en la costa Caribe Norte, en el norte de Nicaragua, en la Segovia. Con mucho cuidado, con todo un trabajo articulado en seguridad. Y como decía María Laura, alrededor de la unidad, porque nos hemos unido jóvenes de diferentes movimientos y partidos políticos, haciendo a un lado las ideologías. Hemos podido ir a los territorios. Llevamos tres encuentros territoriales. Lo hemos hecho en total sigilo, bajo total proceso de seguridad que nosotros hemos diseñado. Y hemos llegado a los territorios, a reunirnos con jóvenes en la ruralidad. Y totalmente es evidente que la agenda se fortalece, las propuestas se enriquecen. Con conocer de viva voz, no es lo mismo una propuesta o la visión de nación que tiene un joven de Managua que el que tiene un joven de la costa Caribe Sur, que vive en Cucarajil, o el que vive un joven en Pantasma, en Ginoteca. Es totalmente diferente. O una joven discapacitada de la Segovia. Creemos que sí, teníamos que vivir ese proceso y se está realizando. María Laura, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es el plazo que tienen ustedes con esta iniciativa de cara a que las próximas elecciones son el 7 de noviembre? Y si tomamos en cuenta el dato que pude observar a través del sitio web que ustedes crearon, que más de 2 millones de jóvenes o personas entre las edades de 15 a 29 años son jóvenes. ¿Qué plazo tienen de cara a que en este próximo proceso electoral los jóvenes serían un aporte muy importante para elegir un nuevo gobierno de cara a una transición democrática? Claro, de hecho nosotros tenemos propuesto el poder culminar este proceso de consulta de la Agenda Nacional de Juventudes a más tardar el 25 de abril. Porque luego empezamos un proceso de diálogo con los distintos. De hecho, ya estamos ahorita con diálogo con algunos de los precandidatos de las personas que ya han mostrado su interés por participar en las precandidaturas presidenciales y hemos estado en diálogos con ellos. De hecho, como parte de la campaña de Somos Juventudes, dentro de unos días vamos a empezar unos conversatorios en donde va a estar cada uno de los precandidatos dialogando directamente con las juventudes. Ahí podremos estar Alex y mi persona y también el resto de jóvenes que han participado dentro del proceso de consulta y también una invitación abierta para todo joven que quiera participar y aprovechar ese espacio para poder hacer preguntas directas a cada uno de los precandidatos. Hasta el momento ya tenemos confirmados a cuatro precandidatos y ya los tenemos agendados también. Los días los daremos a conocer a continuación. Así que el proceso de la Agenda no es solo el construir esta Agenda, sino es el poder crear iniciativas de incidencia a través de las cuales se pueda posicionar esta Agenda en un plan de gobierno, en un plan de nación y en un futuro en unas diputaciones, en una asamblea nacional en donde se diga. Estas son las ideas que tienen las juventudes. Así que lo que te decía es que el proyecto de la Agenda no es solo hacer un documento y decir aquí está, sino es ver de qué manera se puede materializar. Y es lo que desde la campaña Somos Juventudes nosotros ya hemos venido haciendo. Uno de los primeros trabajos que se va a hacer una vez terminada esta Agenda es el hacer firmar un documento a cada uno de los precandidatos de que lo puedan suscribir e involucrarlo dentro de sus planes de gobierno. Eso es algo que ya hemos dicho a los medios y que también se les va a comentar en algún momento en cada uno de los conversatorios que tengamos con los precandidatos. Bien. Hemos visto o vemos que quienes aspiran a la presidencia, tanto hombres o mujeres, son figuras que de alguna u otra forma han participado en la insurrección cívica de abril, pero no hemos visto o no vemos hasta hoy un candidato joven. Por cierto, hoy la Alianza Universitaria convocó a una conferencia para presentar a un precandidato. Ustedes en este proceso me hablan sobre la presentación en los próximos días de algunos precandidatos. Mi pregunta es, ¿qué posibilidades ven ustedes en que dentro de toda esta competencia de precandidato pueda ser un joven que represente a la oposición? Primero que todo, dentro de la agenda planteamos y dejamos muy claro, y las juventudes que han aportado a este proceso de construcción, de que los jóvenes debemos de estar en espacios de toma de decisión. No es lo mismo que esté una persona adulta, posiblemente de otra generación, que cuando fue joven sus necesidades, sus demandas y sus dignidades fueron otras diferentes a las que vivimos nosotros los jóvenes en la actualidad, quienes asuman esta agenda. Porque un joven que sí le pasan los problemas por el cuerpo, todo el tema de educación, de salud, de empleabilidad, de inserción económica, en la actualidad tiene más propiedad para defender las propuestas de políticas públicas que están ahí. Entonces, una apuesta de la agenda y una exigencia también es primero que estén los jóvenes en los espacios de toma de decisión, pero no solo que estén los jóvenes, sino que toda esa cultura, toda esa estructura, toda esa tradicionalidad política le dé el espacio a los jóvenes. Porque no solo es decir, vengan, intégrense, sino que hayan condiciones para que se integren. Entonces, dentro de la agenda hay todo un eje de participación de los jóvenes, no solamente en los espacios de toma de decisión, sino en las instituciones públicas, en el servicio público, dentro de sus comunidades, en sus municipios y en sus regiones autónomas. Entonces, de hecho, es necesario que estén los jóvenes en el espacio de decisión. Jóvenes con capacidades, jóvenes con habilidades, jóvenes que inspiren, jóvenes que lideren de verdad, porque muchas veces se han utilizado las etiquetas líderes o líderes solo para dar algún estatus, ¿no?, dentro de la política. Pero el liderazgo tiene que inspirar y tiene que movilizar. Y conocemos y hemos visto jóvenes que en sus comunidades, en sus departamentos, en sus regiones, inspiran y movilizan, en realidad, a otros jóvenes. Entonces, creo que sí deben haber jóvenes en espacios de decisión, deben haber jóvenes en este proceso electoral que se animen, inspiren y movilicen estas demandas, que nos movilicen a nosotros los jóvenes, no solamente con eslogan, sino que también se comprometan y expongan que van a cumplir y van a incluir dentro de sus propuestas estas agendas. Hasta el momento, el único joven, medianamente joven, porque ya no está en el rango de edad, pero es el más joven de todos los candidatos, es George, el de la Costa Caribe. George es un joven que ha estado en todos los procesos de construcción de agendas y de procesos juveniles. Fue entrevistado para esta agenda. Hasta el momento es el único joven que conocemos, al menos de manera personal reconozco su valentía por enfrentarse a toda una estructura política que es exclusiva, porque excluye a los jóvenes, y más aún excluye a los jóvenes en condiciones de vulnerabilidad. Un joven afro, un joven pobre, un joven que le ha costado llegar al sistema educativo, esperaría que otros jóvenes también se animen, estamos seguros que sí, dentro de las estructuras juveniles seguro van a haber muchos jóvenes que van a apostar por una diputación, que van a apostar por ser parte del Parlamento Centroamericano y que van a impulsar estas propuestas. Laura, también me gustaría que vos me respondieras a esta pregunta, ¿qué tan posible es esto? Bien, de hecho, sobre la misma línea de Alex, nosotros estamos muy contentos de que cada uno de los jóvenes que se sientan capaces de poder estar dentro de esos espacios, dentro de un espacio sobre todo tan importante como es el ejecutivo y con todo lo que implica no solo las presidenciales, sino hasta cada uno de los ministerios, la verdad es que los jóvenes tienen que estar en esos espacios, debemos estar si queremos un cambio concreto y apuntar tanto a cada una de las instituciones que son de suma importancia para poder hacer un cambio institucional, así como también apuntar a la Asamblea Nacional, que es en donde se van a hacer los cambios y las reformas en cada una de las leyes, sobre todo en estas tres leyes mortaces que estamos teniendo ahorita. Así que es más bien una invitación para que cada joven que quiera postularse, que quiera participar en todo este proceso de candidatura, lo pueda hacer. Dentro de la Unidad Nacional también nosotros estamos en un proceso de selección de candidatos a cada uno de las personas que estén interesadas. De hecho, nosotros dentro de la Unidad Nacional logramos tener una garantía de participación juvenil en donde cada joven que quiera participar puede participar a través de esta garantía de participación, que es el 30% en donde cada joven vaya a estar dentro de esas diputaciones, en lo referente a la Unidad Nacional, y luego pasar a una plataforma nacional como la coalición. Entonces, es más bien, como te decía, una especie de invitación. Y si bien puede ser de que desde el sector estudiantil y juvenil no estemos impulsando a un joven dentro de las presidenciales, no quiere decir que no estemos trabajando o estemos impulsando a los jóvenes a que se sientan motivados y puedan estar dentro de esas diputaciones, puedan estar dentro de los ministerios, dentro de instituciones claves, porque sabemos que no solo se tiene que lograr el Ejecutivo, que tienen que lograr un sinnúmero de instituciones que son claves para poder democratizar el país. Hemos conversado con María Laura Alvarado, de la Plataforma Nacional Juvenil, y también con Alex Aguirre, del sector estudiantil y juvenil de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Gracias a nuestros amigos que nos han acompañado a través de esta página en Facebook, Radio Darío 89.13, pero también a quienes nos han escuchado a través de nuestra plataforma análoga, Radio Darío 89.3 FM. Esta entrevista y otras, usted puede verla y escucharla a través de nuestro sitio en la web o también nuestro canal en YouTube, en donde aparecemos como Radio Darío 89.3. Me despido, soy Francisco Torres Tapia, nos vemos en otra edición. Hoy vamos más allá de la noticia, con entrevistas que analizan nuestra coyuntura, porque la democracia se construye con el libre pensamiento, con un periodismo que promueve cambios, porque juntos vamos directo al punto. Todos los miércoles a las 5 de la tarde por Radio Darío. Todos los miércoles a las 5 de la tarde